Estos conteos de rutina, como te mencioné antes, tenían como objetivo corroborar que ningún hombre se hubiera quedado atrás, que se hubiera extraviado en la selva o que simplemente faltara en el grupo y los demás no se hubieran dado cuenta. No obstante, grande fue la sorpresa de Víctor cuando se dio cuenta de que, en vez de faltarle hombres, le sobraba uno. Víctor debía contar a 18 hombres incluyéndolo a él, pero terminó contando 19. El soldado sacudió la cabeza, seguro de que se había distraído y había contado dos veces a uno de sus compañeros, así que volvió a darlos, pero el resultado seguía siendo el mismo. Justamente por situaciones como esa y sobre todo que los hombres se habían conocido prácticamente ese mismo día, por seguridad los militares contaban con una especie de contraseña secreta que solo ellos conocían. Así que Víctor, como comandante de la misión, le preguntó a cada uno de sus hombres la clave y todos supieron responderla, excepto uno de ellos. En un primer momento, y debido a lo tenso de la situación en Perú en el año 1993 en que ocurrió esto, Víctor no pensó que se tratara de nada paranormal ni nada parecido, sino que dedujo que algún terrorista se había infiltrado en el grupo de militares, quizá con el propósito de revelar su ubicación a sus cómplices y tenderles una emboscada. Afortunadamente, se había percatado de ello a tiempo. Pero antes de que Víctor pudiera decidir qué hacer con el intruso, se dio cuenta de algo que hizo que se congelara de perplejidad en su lugar. Algo de lo que no se había percatado, debido a que todos llevaban pintado el rostro de camuflaje para ocultarse entre la vegetación, en caso de que hubiera enemigos cerca. El soldado que no había podido decir la clave secreta, el infiltrado, era exactamente idéntico a otro de los elementos del pelotón. No se parecía, era el mismo, una copia exacta, con la diferencia de que el otro, el original, sí había podido responder cuando Víctor le preguntó la clave secreta. Tan rápido como pudo, Víctor les ordenó a sus compañeros que abrieran fuego contra el misterioso intruso y así lo hicieron, prácticamente a quemar ropa. Las balas no le hicieron ni cosquillas.